Bien, cambiamos de tema, ahora retomamos la agenda internacional porque en medio de la creciente tensión entre China y Taiwán desde el gobierno de Taiwán han impulsado el servicio militar obligatorio un servicio militar obligatorio que lógicamente como está y se encuentra en flamante crecimiento empieza a encontrarse ahora con los primeros reclutas que comienzan a cumplir su servicio militar de un año que comienzan hoy después de que el periodo de reclutamiento se extendiera de 4 meses debido a las preocupaciones del gobierno sobre la creciente amenaza militar de China En la ciudad central de Taichung, más de 70 reclutas se despiden de sus seres queridos como estamos viendo ahí en imágenes, esto no es un viaje de egresados no es que se están yendo de vacaciones, están ingresando al servicio militar obligatorio que es por ejemplo también obligatorio en Corea del Sur si nos basamos en países cercanos de la región y esto fue anunciado durante el último tiempo por la presidenta Tsai Ing-wen a finales del 2022 al llegar a un campamento militar los reclutas allí tienen su cabeza ya afeitada, lo estamos viendo antes de ponerse los uniformes famosos, camuflados Según la ley de Taiwán, todos los hombres de entre 18 y 36 años deben participar ahora del servicio militar obligatorio un grupo de expertos con sede de Taipei estimó anteriormente que el reclutamiento extendido podría agregar entre 60.000 y 70.000 efectivos adicionales anualmente a la fuerza profesional actual de 165.000 efectivos en 2027 y más allá de cara a los años venideros mientras vemos las imágenes de los flamantes reclutas de Taiwán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!